Música Les habla Lick Loni, estoy muy contento por la respuesta que han tenido a este programa A este curso, veo que les ha interesado mucho, muchos sabemos que es el Google Drive Pero no todas las características que tiene, todas las funciones que tiene Y como podemos aprovecharlo Aquí voy a estar para poder compartir con ustedes todo esto que podemos hacer en lo que es Google Drive Vamos a ver ahora todo un recorrido por su interfaz Vamos a ver, porque ha habido muchas dudas en como podemos entrar a nuestro Google Drive Desde un principio voy a sacar un navegador, ahí está el navegador Este es el Safari Y como el Safari, primero lo que tenemos que hacer es buscar Google Le damos clic Estando aquí hay dos maneras de entrar a lo que es nuestro Google Drive Una de ellas es apretando el cuadrito como vimos en el tutorial anterior Le hacemos clic y aquí está nuestro Google Drive La otra es simplemente iniciar sesión si no han iniciado sesión En este caso, en esta parte azul, le damos clic Y acá tenemos que poner nuestro correo electrónico Que en un momento dado creamos cuando hicimos nuestra primera cuenta en Google En mi caso es Clic Loni Con doble N, perdón Arroba Gmail Punto com Y mi contraseña Que era Eso si no se los puedo decir Y después podemos poner Acceder Y nos pregunta el Safari Si queremos guardar esta contraseña Esto ya depende de cada uno de nosotros Si consideramos que nuestra computadora Es manejada por varias personas Y no tenemos la suficiente confianza con ellas Pues mejor le ponen ahora no Porque se podría dar el caso que cualquier persona podría entrar a su cuenta Entonces le ponemos ahora no Y ya entré a lo que es mi cuenta Ya estoy en mi cuenta Ya estoy en mi cuenta Si se fijan acá está mi logotipo Aquí está Puedo agregar otra cuenta Como vimos anteriormente Puedo ver mis mensajes Y en este caso Quiero ir a Google Drive Para irme a Google Drive Le hago clic aquí Y ahora si Y ahora si me voy a ir directo a Google Drive Acá cuando aparece todo esto Ya estando en mi cuenta Puedo ver Gmail Puedo ver mi calendario Todas las aplicaciones que yo ya tenga En mi cuenta de Google Que como habrán dado cuenta Ya hasta cambió el orden Porque Google Drive estaba por acá Pero yo ya estamos dentro de la cuenta Y aparecen más aplicaciones Que también tendríamos que hacer un tutorial Para que vean todas las aplicaciones Con las que trabaja Google Entonces inclusive si le doy más Aparecen todavía más Aparece mi traductor Libros El Wallet Que es el nuevo Forma de pagar El Shopping El Blogger Y fotos Entonces me voy a ir directamente A lo que es Google Drive Le doy clic Y entonces ya aparece Todo lo que tengo En mi cuenta Esta interfaz que estamos viendo La podemos ver de dos maneras La podemos ver tal como la estamos viendo O podemos darle clic aquí Cambiar la cuadrícula Y lo vería yo más Mis iconos que están ahí O mis documentos que están ahí Pero vamos a manejarla así por ahora Porque no hemos visto En esta forma Y aquí quería yo comentarles Lo que les decía Anteriormente Yo en lo personal Tengo 15 GB gratis ¿Por qué tengo 15 GB gratis? Porque lo que nos da Google gratis Cuando tenemos una cuenta Son 5 GB Pero como yo tengo 3 cuentas Tengo la suerte Vamos a decirlo así De contar con 15 GB Y acá en la parte de abajo Y acá en la parte de abajo Nos los dice Y nos los desglosa Dice que tengo 3 GB utilizados Y me dice Cuanto me queda Cuanto tengo en el Google Drive Como lo use En el Google Drive Tengo 2.74 GB de lo que he subido En mi correo Tengo 0.GB Y en Google y fotos Tengo 0.02 GB Que es lo que yo he consumido Si lo quisiera administrar Le puedo dar clic acá Donde dice administrar Fíjense Me llevaría A esta otra Página Donde me dice El almacenamiento En Google Drive Me dice Almacenamiento total 3 GB Que es la parte amarilla De 15 GB Almacenados total En tanto me dice Los planes Yo tengo 15 GB gratis Pero no los tengo gratis Porque yo le trabajo a Google O algo así Los tengo gratis Porque tuve la suerte Que yo Hice 3 cuentas Porque tengo 3 Mi idea siempre fue Tener 3 cuentas De De lo que es YouTube Tengo 3 canales Y por tanto Por cada cuenta Google me da 5 GB Y el total Pues son 15 GB También Nos muestra los planes De lo que es Cuanto nos cuesta al mes Y si nos da 100 GB Y un terabyte Cuanto nos costaría Al mes O sea Aquí depende mucho De la Pues del bolsillo De cada quien Si les Gustara Gustaría Contratar cualquiera De estos dos Porque a veces A veces Nos conviene más Tenerlo en la nube Bien Bien seguro Sin que se nos Truene nuestra máquina Sin que se nos Truene nuestro disco duro Aquí habría que Valorar Sobrepesar Que nos convendría más O porque también Necesitamos documentos O cualquier tipo de De cosa En la nube de Google Que voy a estar compartiendo Constantemente Con otra persona Y lo que más me conviene Es tenerlo ahí Para que trabajemos juntos Para que O dividir En ese caso La cuenta Etcétera También trae acá Una palanquita Para que Veamos Si nos da 10 terabytes 20 terabytes Y 30 terabytes O sea Es bastante Imagínense Tener 30 terabytes Pues esto Para una empresa Es excelente Suben todos Los empleados O todas las Personas Que necesitan Tener cosas En la nube A veces Haciendo números Nos podría Convenir Toda esta información Como habrán visto Se encuentra en internet Pero no hay mucha Difusión De esto Entonces Voy a regresarme A mi unidad De Google Drive Ya estamos acá Y como podrán ver Puedo acceder Aquí donde estoy A donde yo quiera Puedo Apretar acá Y tengo dos opciones Cuando Se trata De Que tengo Varias cuentas Puedo salir O puedo agregar Una cuenta El único detalle De aquí Que es que Google Drive Lo pueden usar Una vez Por cuenta Me refiero a esto Que no pueden Usar las tres cuentas A la vez Sino que Deben decidir Cuando yo agregue Una cuenta Digamos que Le doy Agregar cuenta Y es Componer otra cuenta Y este Trabajar en ella Pero no puedo Trabajar Las tres A la vez Y Y aquí Pues Estas Estas cosas Han cambiado Mucho En Google Si yo quiero Ir a cualquiera De mis De mis Aplicaciones Que tengo Aquí las tengo Y rápidamente Si yo me quiero ir Al correo De esta cuenta Rápidamente Me lo va a dar Fíjense Ahí está Y me da Todos mis Correos Y siempre Siempre Vamos a tener Lo que es Este cuadrito Para hacer Lo que querramos Y en este caso Vuelvo A Google Drive De acuerdo A nuestro programa Vamos a ver Como debemos Navegar En nuestra Interfaz De Google Drive Por principio Tenemos acá Un cajón Donde Tiene El símbolo De lupa Donde nos permite Buscar Algún archivo Algún archivo Que tengamos Nosotros Entre todo Lo que tenemos Para encontrarlo Más rápido Porque conforme Lo vamos usando Pues vamos a Incrementar Lo que es Nuestro Nuestro Espacio De Google Drive Del lado Derecho Como les mostré Es para ir A cualquiera De nuestras Aplicaciones Inclusive Aquí están Todas las notificaciones Que podemos recibir Y también Nuestra cuenta Que nos dice Que cuenta Es la que estamos Manejando En este caso La de Lonnie Narváez Vargas Que su cuenta De correo Es esta Si quieren Pueden ver El perfil O pueden cambiar La foto Que en este caso Es un logotipo Y podemos agregar Otra cuenta Que ya lo vimos También La forma De verlo Lo podemos ver De esta manera Como lo estamos viendo O podemos cambiar La forma De verla Que es Con cuadrícula Con cuadrícula Lo veríamos De esta manera Lo que tenemos En Google Drive Tenemos también Este botoncito Que dice Detalles Y actividad Aquí Si nosotros Queremos saber Que hemos hecho Últimamente En Google Drive Lo apretamos Y fíjense En mi unidad Que tengo Que he hecho Últimamente El mes pasado Que hice Y anteriormente A este año Es una especie De historia Que nos permite Ver todo Lo que hemos hecho Por si tenemos Alguna duda Cuando lo hicimos Cuando lo subimos Cuando lo quitamos Con quien hablamos Por ejemplo Acá hablé con Tomás Se pueden ver Y es excelente Todo esto Para salirnos De esta actividad Le damos clic Me voy a regresar A la cuadrícula Y del lado izquierdo Vamos a empezar Por abajo Que nos dice Lo que ya platicamos Cuanto he consumido De mi Google Drive En la parte de arriba Fíjense ustedes Aquí Nos dice Mi unidad Que es lo que tengo En mi unidad Nos podemos Hacer esto Y podemos Seleccionar Abrir Abrir Con Conectar Con más Aplicaciones Podemos crear Una carpeta Nueva O podemos Podemos Compartir ¿Verdad? Si yo le doy Compartir Vamos a darle Para que ustedes Vean Me dice Con quien voy a Compartir Este vínculo Por ejemplo Lo puedo Compartir Por correo Lo puedo Compartir Con Google Más Por Facebook O por Twitter Que todo esto Lo vamos a ver Con más detenimiento Porque Acá está A quien Tiene acceso A lo que tenemos En nuestro Google Drive Aquí vamos a poder Invitar a personas Y cuando sepamos Pues ya ponemos Finalizado Cuando Y entonces Se nos abre Este nuevo Que dice Compartidos Conmigo Que Compartidos Conmigo Es que van a trabajar Otras personas Con el archivo Que yo tengo Acá Fíjense Que excelente Es esto Yo puedo Compartir Con cualquiera De ustedes Una fotografía Y Estemos Trabajando Mutuamente En Esta sección De compartido También Tenemos En esta parte Destacados Con estrella Cuando Manejemos Estos de las estrellas Los recientes Que son todos Estos Y También Al poner Recientes Me dice Quien es el Propietario Acá dice Yo 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 Y acá dice Por ejemplo Carla Crespo El primero de enero Fue Fue Compartido Con Carla Eh Karina Crespo Perdón El día Primero De enero Lo compartí Con ella Los tutoriales De Facebook Porque Tuvo un problema Para bajarlos Eh También Si nos También tenemos La papelera Que se ha ido A la papelera Y acá tenemos Más Todos los elementos Y tenemos Una Uno más Que dice Instalar Drive Para tu equipo En mi caso Pues yo uso Mac Y yo ya lo instalé Fue aquella carpeta Que les mostré Donde podemos Meter Todo lo que Hemos Hemos tenido Allá Y además Eh Además de esto Eh Pueden ustedes Instalar El Google Drive En una tablet Y en Un teléfono Ahora Ya hay la facultad De esto Eh En esta sección Tenemos que Definir algo Esto Eh No tiene nada Que ver Con lo que Quiere decir Mi unidad En mi unidad Tengo los cursos Tengo Estos Photoshops Pero Si yo cierro Mi unidad No tiene nada Que ver Con los Compartidos Con los destacados Con los recientes Con la papelera Y Con nada más Mi unidad Es Está Eh Dividida Con lo que Yo Estoy Subiendo Y que está Eh La nube de Google Que no estoy Compartiendo Que no estoy Trabajando Que lo subí Como Eh Digamos Como Un lugar Para tener Mis cosas Entonces Esa es la gran Ventaja Que tiene Google Drive Que al unir Ambas Eh Facultades Que tenía Para subir Documentos Películas Músicas Porque las queremos Tener allá Seguras Porque las podemos Oír en cualquier lado Verlas en cualquier lado Que también lo vamos a ver Más adelante Además Está dividido Como pueden ver Lo voy a cerrar Con los que están Compartiendo conmigo Con los destacados Con estrella Con los recientes Y con lo que tengo En la papelera Todavía así Eh Tenemos aquí arriba Este botón Que dice Cargar Esto es para Subir lo que nosotros Querramos Si yo le doy click Va a buscar En mi En mi computadora Que es Eh Habilitar Dice la carga De Si yo le pongo Archivos Va a buscar En mi computadora Si yo le pongo Habilitar La carga De la carpeta Es la carpeta Que ya les he mostrado Desde un principio Pero no vamos a hacer Nada de eso Ahorita Poco a poco Se los voy a enseñar Para que ustedes Les saquen Todo el beneficio Posible Y acá Eh Donde dice Crear Es para que nosotros Ya creemos Nuestras carpetas Nuestros documentos Nuestras presentaciones Nuestras hojas de cálculo Nuestro formulario Y algún dibujo Que lo vamos a crear En Google Drive Con los documentos De Google Drive Y van a ver Que sencillo Es trabajar Con ellos Y que sencillo Es que otras personas Lo vean Lo fácil que es Compartirlas Con otra persona Trabajar conjuntamente Al mismo tiempo Etcétera También Quiero mostrarles Que cada una De las Eh Partes que tenemos O lo que tenemos Aquí arriba Vamos a poner Eh Mi unidad Si yo Señalo cualquiera De ellas Y abro cualquiera De ellas Y señalo Una Y tienen un cuadrito Aquí Que al Al señalarlo Fíjense como va a cambiar La parte de aquí arriba La señalo Y fíjense Ya puedo Compartirlo Puedo Mover a otra carpeta Puedo Eliminarlo Y se va al basurero O ver una vista Previa También tenemos un botón De más Para seguir viendo Que podemos hacer Que podemos hacer Vista previa Abrir Home Y nos da Una Lista De lo que podemos hacer El compartir Que ya vimos Destacar con estrellas Detalles de actividad Mover a donde Podemos cambiar El nombre Marcar como No visualizado Administrar Revisiones Administrar Pistas de subtítulos Ver Aplicaciones Autorizadas Crear una copia Descargarlo Y evitar Que los lectores Descarguen El archivo Entonces Con solo Señalar algo Nos cambia También el menú Entonces Esto es Realmente Estupendo De este lado Como podrán ver ¿Quién puede Ver Todo esto? Como podrán ver Yo he Subido Archivos Y aquí están Las personas A las que les he Permitido Ver mis documentos Por razones Obvias También hay Que cualquiera Puede ver Y poder Definir Exactamente Quien quiero Que las vea Vea Perdón Como podrán Apreciar Eso Es bastante Extenso Esto de De lo que es Google Drive Se pueden hacer Muchísimas cosas Y debemos Aprovechar Que Google Lo está Regalando Espero Que les haya Gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme Un me gusta Si no se han Suscrito Suscríbanse Y les espero En nuestro Siguiente tutorial Número 4 De Google Drive Para todos Ustedes Muchas gracias A todos Por su atención Hasta luego De Google Drive